El alcalde William Dow volvió a utilizar sus redes sociales para dirigirse a los candidatos a la Alcaldía de Cartagena que buscan sucederlo el próximo 29 de octubre, pero esta vez no lo hizo para meterse en política como otras veces lo habían señalado. En esta ocasión el mandatario exigió a los candidatos que no lo metan en esos asuntos. Dejen de estar mandándome razoncitas. El actual mandatario dijo en ese mismo video que uno de los candidatos, que además fue su mayor detractor cuando era concejal, le agradeció por no estar atacándolo y que además esa es una de las razones por las que él no continuó atacando su administración. Yo creo que ya todos sabemos de quién está hablando Dow.